Maestros y maestras, nosotros hasta este momento no los hemos descontado a ustedes y no lo hemos descontado ni la intención es hacerlo a pesar que exista una presión enorme por parte de este Estado que está secuestrada por las multinacionales. La verdad nosotros consideramos de todo corazón, profundamente, que la reivindicación del pueblo organizado, de los maestros, es profundamente correcta. Es la reivindicación de nuestro pueblo que necesita mejor educación. Los maestros unidos no deberían ser vencidos, pero creo que de hoy en adelante deberíamos levantar una consigna mayor. El SUTE con el pueblo unido no deberíamos ser vencidos ni derrotados. Yo creo que en estas fiestas patrias, que recordamos la gesta heroica de nuestros antepasados, que lo entregaron todo para tener un Perú libre, digno y soberano, creo que recobra mucha actualidad la unidad de nuestro pueblo, la unidad de toda la gente que hasta hoy no tiene libertad en este país. Pero no podemos decir que todavía tenemos libertades cuando ni siquiera ustedes pueden tener una reivindicación fundamental, que es la reivindicación de la educación en el país. Mis queridos maestros, tengan plena seguridad que nosotros estamos haciendo todo cuanto sea posible, nuestro esfuerzo ahí, para que lo que ustedes están solicitando puedan obtenerlo. Y creo que con su lucha me comunican que ya hay algunos resultados importantes. Hay resultados valiosos que no es suficiente, desde luego. Necesita todavía mayor energía seguramente en la movilización. Pero ya existen algunas cosas importantes. Con ustedes que están acá en diversos lugares, considero que no es suficiente. ¿Cómo no puede ser legal que ustedes estén exigiendo que se les pague ese derecho, que se les pague la deuda social? En Cajamarca, en Cajamarca, más de mil millones de soles le debe el Estado a los maestros. En todo el país son cerca de 20 mil millones de soles que le debe el maestro, que le debe el Estado al magisterio. Así como ello, muchísimos otros derechos. Definitivamente, ni hablar, no solamente por preparación de clase, un conjunto de derechos que todavía el Estado no les ha podido solucionar. El tema definitivamente, la estabilidad laboral, la capacitación permanente a los docentes. El gobierno regional Cajamarca, ante la movilización de miles de maestros en todo el Perú, agremiados en el SUTE base regional, expresa su saludo y solidaridad, identificándose plenamente con sus justas reivindicaciones expresadas en su pliego de reclamos y a la vez manifestamos. Primero, respaldamos y nos solidarizamos con la lucha emprendida por los docentes en todo el Perú. Exigimos al Poder Ejecutivo la atención inmediata a los justos reclamos del Magisterio Nacional, hecho que nos permitirá normalizar las actividades educativas y la estabilización del sector. Segundo, los docentes en nuestro país hasta hoy vienen recibiendo un trato injusto en sus remuneraciones, reivindicaciones laborales y formativas, impidiéndole al país contar con una educación de calidad. Tercero, ante el comunicado del Ministerio de Educación respecto a los descuentos por pérdidas de clases, el gobierno regional se compromete a que esto no se haga efectivo en la medida en que los docentes cumplan con la reprogramación de las horas de clases. En lo que concierne a la legalización de la huelga, se encaminará a través del Consejo Regional. Por último, hacemos un llamado al gobierno central que preside Pedro Pablo Kuczynski a escuchar el justo reclamo de los maestros y a iniciar un proceso serio de fortalecimiento del sector educación. Señor Presidente, solo apostando por la educación, el Perú tendrá desarrollo. Atentamente, firma y sello de Hilario Porfirio Medina Vázquez, gobernador regional de Cajamarca, como también del ingeniero Jesús Julca, gerente general del gobierno regional de Cajamarca. Cajamarca, 20 de julio del 2017. Cajamarca, 20 de julio del 2017. Cajamarca, 20 de julio del 2017. Cajamarca, 20 de julio del 2017.